destructora, madre mía, el sillo, el cumpleañera, líder de manaza Hola, buenas, bienvenidos a Glir, somos Airin81, Glonove, y estamos en la segunda parte de nuestro mega box lúdico, de noviembre, de noviembre de cosas que tenían que haber llegado antes igual, sí, sí, parece que gusta, pero además en Youtube los vídeos tienen bastante repercusión, y bueno, y por Twitch también, y como hay muchas novedades, muchas novedades de noviembre, muchas cosillas que han salido, pues vamos a por la box, hoy tenemos un unbox por un lado, una cosilla muy esperada, que vino de Gen X, y por otro lado, una caja, la supercaja de Alba, de Júpiter Orense, que siempre ya está convirtiendo en proveedor de confianza, bueno, ya es proveedor de confianza, y trae cositas, y alguna cosilla muy chula, también de una editorial, con la que tenemos muchas... no nos hace mucha ilusión trabajar con ellos, porque la verdad, producto gallego, y con cosas chulas. Y que teníamos pensado hacer muchas cosas, pero va a ser para el año que viene, porque aquí pata a palo, la ha liado. Así que empezamos, porque empezamos. Tres kilos clavaos. O sea, tres kilos clavaos. Por fin ha llegado, lágrimosa, había un hype tremendo. Es que además llegaba, te ponía, tu paquete está enviado, tres kilos, ¿cómo te ponía? Tí, tí, tí. Que bueno, hemos tenido que esperar a que acabase en la baos para... recibiendo. Y, bueno, pues es un juego... ahí no trae, 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 los plásticos de Júpiter Orense. Es un juego de Gerard Scentsy y Ferran Renalias, con las ilustraciones de Enrique Corominas y Jared Blando, de 1 a 4 jugadores, a partir de 14 años, y unos 90 minutos. Y de Debir. Uno de los grandes esperados de Debir de este año. Que además es una pasada porque creo que sí que se llega a apreciar, se aprecia, se aprecia. Mola mucho ahí todo, carruaje y todo. Este supongo que se habrán basado en cuando le llevan al entierro. Puede ser. Que parece un carruaje de atao. Pero bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo en condiciones. Vamos a verlo en condiciones. Y... 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 ¡epa! Mira, verde. Que bonito. Ah, rule book y relamento. Claro, viene. Relamento. Pero, vale, ¿ahora cuál es en español? Supongo que es segundo. Sí. Y lo trabajo es... libro de reglas, que esto es portugués. Sí. Así que vamos a hacer una cosa. Ponemos... El rule book. Rule book. Segundo. Vale. Y aquí tenemos, pues... Bueno, te explica todo bien. Me gusta cuando te ponen ahí todos los puntitos. Eso ya se está haciendo una norma. Ajá. Y... pues nada. Explicando conceptos y cómo se juega. Oye, es que buena calidad el rule book, eh. El papel. Que a veces empiezas a utilizar el libro y de tanto manosearlo al principio ya se queda todo tal. Pues no, está bien. Y esto es el modo solitario, entiendo. Sí, solitario. Vale. Bueno, pues tampoco es tan complicado ahí, ¿no? No es un... Parece, no sé. Parece. Para que se vea... Mira, cajitas así de... Me gustan las cajitas para que no hagan toques. Y bueno, pues tenemos las diferentes fichas, los componentes. Ya tenemos las notas musicales. Ya vienen buenas pelatinitas, ¿no? O pintados. Vienen pintados. Bien, bien, bien. Eso está muy bien. Eso es plus. Aunque suba un poco el precio, yo sigo diciendo que merece la pena. Mira, porque esto está bien bien. Claro, aquí tenemos los dineros, ¿no? Parece totalmente... Bueno, aquí tenemos a moza. Aquí tenemos un carruaje. La rueda de un carruaje, puede ser. Y aquí tenemos, pues... El saquito de dineros. Maderitas, maderitas. Claro. ¿Esto qué es? ¿Es como el diapasón este? ¿Es un diapasón, eso? Eh... Sí, puede ser. ¿Metrón o algo así? No, metrón o algo así. Puedes. Ah, vienen todas las fichitas bien, eh. O sea, pintaditas. O con las pegatinas correspondientes. Porque mira. Vienen con... Con todo. Y aquí tenemos a... A Mozart en el mejor de sus retratos. Porque era un... Juergenista fino, la verdad. Hay una peli muy buena. Que tiene muchos años ya. Y es Amadeus. Y está genial. La verdad. Y esto viene con dos. Claro. Con dos cinchitas. ¿Es el tablero? Eh... Creo que es tableros personales. Sí, de jugadores, ¿no? Sí. Oh, mira. Así es que es como un libro. Uh. Ah, y viene... A doble. Ah, sí. Vale. Viendo al revés. A doble. Qué chulos. Qué bonito. Mola mucho eso que puedas tenerlo así. Porque así es muy... A doble. Mucho más... Sí, son como cuadernos de música para las partituras. Sí, sí, total. Sí, sí. Luego tenemos el tablero grande que ya miramos después. Vamos a mirar las cartas primero, si quieres. Vale. Que deben de tener por aquí la vez fácil. Sí, tienen como una tirita. Sí. La cuestión es que cuando tienen la tirita a veces tampoco es que leas mucho... Toma, vete a enseñando esa si quieres, que yo me voy abriendo. Oh, mira. Son de muy buena calidad las cartas, eh. Sí. Tienen un tacto maravilloso. Bueno, estas que tienen ahí blanco, no sé si es porque es alguna cosa extra. Oh, mira. Qué chulo. La imagen por detrás. Eran súper... Los retratos de los compositores son muy así, muy pro, muy rococó. Lo que no me gusta mucho es la letra pequeña, pero bueno, creo que es una letra que tampoco será relevante, yo creo, para el juego. Pero después los iconos y todo, bien. El tacto de las cartas es maravilloso, eh. Los iconos y todo eso, bastante legibles y... Ah, mira, depende de dos jugadores... Claro. Tres... ¿Y esto es? ¿Qué pasa aquí? Pues... Snikers. Es igual los distintos compositores que se contratan para... Le da un carruaje ahí. Bueno, le ponen la misma palabra. Alguna cosilla. Sí. Y aquí también tenemos carruaje y las distintas cartas ahí de... Muy buena pintada, la verdad. Los dos, diferente color, supongo que será para organizarlas en la partida. Y aquí está todo el rato moza. O sea que... Porque hay diferentes. Supongo que el tema de los proveedores para buscar a que terminen... Cuidadito con el tablero. No, vamos a sacar primero esto. Vale. Ahora, tú ya rompes directamente. Sí, vale. Este es el día pasado. Ah, vale. Y estos son los silencios que se ponen en la... Ajá. Y estos son monedas, ¿no? Vale. Vale. Y estos son como unos tablerillos que ponen en español, en catalán y en inglés. ¿Serán ayudas? No, debe ser. Fase principal. Sí. Fase principal, sí. Son como ayudas. Ajá. Curioso, de forma de... Lo estaba poniendo así ya para... Ah, vale. Para tenerlo ya puesto. Vale. Luego tenemos... Diferentes fichas. Ajá. Y monedones grandes. Sí, aquí tenemos... Y unos escudos. Bueno, ya miraremos. La verdad. Lo mismo. Aquí tenemos también más personajes también por ahí. Escudos, monedas... También más... Ajá. Está guay. Más... Y más... Cartoncillo, ¿eh? Bastante cartoncillo. Tiene bastante, sí. Y ahora... Vamos a ver. Que le cogimos miedo el otro día. Sí. Verdad. Cogiendo miedo a los tableros. No, pero este se ve robusto. A ver. Abrimos así. Ah, bueno, no. Espera, sí, sí, sí. Espera, espera. Si es, no es. Espera. Ah. Son de 6. Y es alargado. Bueno. No ocupa tanto. Bueno, vale. Relativamente. Nos cabe en la cámara. Mira, bueno. Ahí anda. Ocupa todo. Sí. Y donde tenemos pues el mapa. Ajá. Que si lo ponemos de esta forma se ve casi nada. Espera. Un segundo. Déjamelo, déjamelo. Así. Vale. Tenemos el mapa. Tendremos para poner cartas o lo que sea. Y tenemos pues el mapa de Europa, evidentemente. Sí. Londres. Frankfurt. Berlín. Praga. Múnich. París. Lyon. Y luego ya tenemos el pentagrama. Donde tenemos las distintas voces. Está chulo. Está chulo. Está muy chulo. Está muy chulo. El pentagrama es muy bonito. Está muy guay las imágenes y todo. Sí. Quizá un poquito pequeño. Pero claro, quepa todo. Pero bueno. ¿Cómo lo metes? ¿Cómo metes todo este tablero luego si no? Mujer. Ya. No sé cómo quieres hacerlo. Vale. Vamos a meter esto debajo. Vale. Sí. Y los podernillos. ¿Cómo venía esto de tal forma que no molestaba? Espera. Espera. ¿Esto venía por aquí? Vale. Y entonces esto sí. Ahora ya va así. Aquí tenemos esto por aquí. Las cartas venían por un lado. Las cartas igual aprovechamos que tenemos por aquí bolsas sobrantes y vamos a meterlas. Y así ya quedan... ¿Todas en una o no? No. Vamos a dividir los mazos como venían y así ya quedan. Es que hay algunos juegos que traen súper mogollón de... Bolsas. De bolsas. Así que nosotros los reutilizamos para otros así. Se cuidan ya que son de calidad y buena. Vamos a dejarlo bonito. A ver. Y así ya va todo. Esto. Sí. Múmetelos ahí. Pues muy bonito este, lacrimosa. Ajá. Hay muchas ganas, la verdad. Sí. Muchas, muchas ganas. Qué preciosa la caja. Sí. El material es muy bueno. Le han puesto muy bohemia, eh. O sea, han endulzado mucho la imagen de Mozart, eh. Yo creo que aquí hay mucho cariño de compositor. Pero bueno. Pues la verdad que, si queréis saber un poco más de la historia de Mozart, la peli de Amadeus, creo que es de los finales de los ochenta. No, yo creo que más. Creo que más. No, no sé, eh. Bueno. Y está muy, muy bien. No, pero a ver, es muy bonita. Fíjense. Venga, y vamos ahora con el cajote. Ya. Bueno, lo hemos abierto porque teníamos ganas, pero aquí está. Y vamos a hacer el súper unboxo. T. Sí. ¿Quieres empezar por los...? Venga, empezamos por estos. Sí. Sí. ¿A qué le hemos puesto al revés? Caninos. Caninos de la editorial Buscalume. Sí. Espera. Vamos por luego. Sí. Caninos de la editorial Buscalume, que estaba muy guay. Ya. Ah, mira, pues no me he fijado en... Bueno. No pasa nada. A ver. No me he dado cuenta. Claro, como no estoy acostumbrada a que venga, ¿eh? Vale. Pues voy a revisar. Tampoco la cenita le reviso. Pues tenemos aquí Caninos de la editorial Buscalume. Editorial gallega. Muy chulo, de perros y pizzas. Sí. Muy guay. Y además es un juego muy interesante para fiestas navideñas y... O cuando os reunáis con amigos, familia... Sí, decimos datos. Venga. Decimos datos. Tenemos un plástico. Sí, sí. Teníamos un agujerito. Es un juego de María Eiriz y Germán Ricoy. Uh-huh. Y... Los números... Se me responden. De 2 a 6 jugadores, a partir de 8 años y unos 30 minutitos. Perritos y pizzas. Sí. Caninos. Estamos caninos. Y... A ver... Viene bien, ¿eh? Viene bien. Bien ajustado. Ya sabes. Tenemos... Espérate. Ahí está, ahí está, ahí está. Caja justita. Y aquí tenemos... Pues... Ingredientes. Mmm... Ingredientes. Tenemos un folletito. Sí. Nada. Sencillo. Preparación. Tu turno. Mecánica. Robar pizza. Hacer trucos. Oh, hacen trucos los perritos. Claro. Fin de turno. Reacción. Tanuki. Un animal... Curiosillo. Dale comida y te enseñará a hacer muchas cosas. Es un juego de cartas. Que se ve aquí. Mira que cuna más chuli. Con unas pizzitas por ahí. A ver. Vamos a abrir. A ver que trae las cartitas. Trae bastantes cartas, ¿eh? Ya, ya te digo. Va flipando. Y las ilustraciones están súper chulas por lo que estoy viendo. ¿Veis capaz? Un juego al que le teníamos ahí echado el ojo. Mira que chulo. Y... Y al fin lo tenemos por aquí gracias a Buscalume. Olé. No hay gatos. Quieto. Mira, los gatos mandando a los perros, como siempre. Ah, amiga. Los gatos mandan hasta a los humanos. Porque es un gato, ¿no? Sí, sí. O era un perro. No, no es un gato. Es un gato. Sí, supongo que sí. Tiene pizza de gatos. Ah, no es un gato. Confirmado. Guindilla. Uff. Qué cosas. Claro, para las pizzas supongo. Barra, rodaja de piña... Uy, la rodaja de piña parece una mosquilla. Bócoli. Guero duro, limón enfadado. Rodaja de piña, otra. Madre mía. Queso. Mmm. Queso. Peperón. Ah, son las distintas pizzas. Aceitunas negras. Eso no le gustan los aceitunas negras. Nada. Tomate. Jamón. Bueno, parece que es el chip. Bueno, no es jamón. Corteza rellena. No, te lo pone arriba. Ah, de queso. Mmm. Madre mía, me está entrando hambre ya. Cebolla. Claro, por eso tiene las gafas de llorar. Cebolla. Bacon. Está muy guay hecho, tío. Champis. Champis. Espinacas. Jalapeños. Jalapeños. Mimiento verde. Así en rodajitas. Tal. Y luego hay las mismas. Rellena y peperoni. Uy, la combinación. Ostras. Esa buena. Sí, son las combinaciones. Ah, qué guay. Los azules son de dos ingredientes. Eso es un oso chungo. Es un jefe de la manada. Sí. Y aquí tenemos otras que ya. Chihuahua cabreado. Fierecilla feroz. Mordisquitos. Ay, qué chulo. Bueno, mordisquitos. Bueno, esto. La gama. La gama. El vagabundo. El vagabundo ahí. Mira, tiene el piercing y todo en plan chunguillo. Escandaloso. Escandaloso. Qué bonito. Sí, sí. Es una de las razas que me gusta mucho. Apestoso. Sí, el padre tenía que ser. Perremoto. Cachorros. Que no paran. El rompecorazones. Ay, Dios. Es un coque precioso. Aprendiz de lobo. Buah. Ojo. Parece un pastor alemán. El perro invisible. Qué guay. Qué chulo. Sarnadoj. Sarnadoj. Batcam. Batcam. Qué bonito es el Doberman, por Dios. Perrobot. Perrobot. Ostras. Calcetines Jones. El invitado sorpresa. El entusiasta. Adiós. Paisano corriendo, vamos. El despreocupado. Los de caza y solo vuelven locos con los dolores. El aspersor. Se está haciendo ahí. Ulinator. Eso le paso una vez a un familiar mío que le mea un perro en la espalda. Peliagudo. Es el chou chou. El luchador. No sé qué es este, pero es precioso. El temerario. Mira, le lleva con el palo. Le abraza piernas. Sin comentarios. Liante. Ya está. Hay perros que es verdad que con la correa te vuelven loco. El graduado. Qué bonito es este chiquitín. El mentalista. Total. El obsesivo. El obsesivo. Quiere hacer todo ahí a tope. Perricóptero. Es como el que viste el otro día saltando, ¿te acuerdas? Sí, sí. El busca vidas. Es un pastor belga. Así que son preciosos. El perro adoptivo. Pobre mapache. Estamos repasando toda la carta. Cervecero. Sabosos del caos. Destructora. Madre mía. Con lo que le gusta. El cumpleañera. Los bichos. Líder de manada. Y el hada perrina. Hada perrina. O a perruna. Y luego tenemos el equilibrio con mapache. Clarividencia con otro mapache. Sabiduría con mapache. Y fuerza con mapache. Curioso de los mapaches. Sí, sí. Habrá que ver cómo se juega y pronto lo traeremos. Qué chulo. Porque es un jovencillo. Pizzas y perros. Qué más se puede pedir. Ya. Pues que no te dejen comer. Básicamente. Bueno, que te lo manguen. La pizza. Claro, claro. Por eso que no te la dejan comer. Muy chulo, eh. La verdad que... Ojito. Qué ganas. Va a ser un buen material y... Sí. Y las ilustraciones son súper chulis. Sí. Mola, mola muchísimo. Súper gracioso. Ya lo tenemos aquí. Ahora... Ya le daremos caña. Vale. Siguiente. Seguimos con los pequeñitos. Seguimos con los pequeñitos. Venga. Vamos con... Grobe. De hecho... No. O Grobe. En Galicia. Si no. De hecho... Si no me equivoco. Mañana tenéis Orchard. Tutorial y partida. En nuestros canales de Proyecto Glir. Ajá. Y la partida en Glir Games. Y este salió. Pues ahora vamos a hacer las... Es como la evolución de... La... Los cítricos. De Orchard. Sí. Pero ahora vamos con cítricos. Otra vez lo mismo. Un juego solitario. Para... Con nueve cartas. Que supongo que traerás dieciocho y... Para jugar con nueve. Sí. Sí. Porque el formato que te dice es lo mismo. O sea... Te dice exactamente... Pero es más chuli porque es verde. Sí. Verdad Teri. La cajita es más chuli porque es verde. Y nada. Tenemos el mismo formato. La secuela del galardonado Orchard. Un juego solitario de nueve cartas. De Martak. A partir de catorce años. Diez minutillos. Y... Pues eso. Requiere otra copia de tal. Pero podrías jugar... Podrías jugar con los dos. Supongo que sí, ¿no? No sé. Y vamos a tener... ¡Oh! ¡Qué bonitos! Son menos contrastados pero son muy chulis, eh. ¡Oh, por Dios! Y tenemos otra vez... No, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto? Mira, a ver. Ardillas. ¿Ardillas? No te vayas. Tenemos una ardilla. Son cítricos. Mmm. No sé. Ahí me quiero agarrar. ¿Y esto qué es? Tenemos el plástico. ¿Qué es esto? Mira las cartas. ¡Uy! ¡Ah! Aquí iremos recogiendo. Tenemos un carrito. Mira, qué chulo. Ostras. Pero mira, que tienen cosas por un lado. Helados... O sea, productos. Y por aquí tenemos los árboles. Que sí, que la ardillita también viene con sus detalles. ¡Qué chulo! ¡Qué chulada! Y tiene pinta de ser más complicado porque aquí ya hay agujeros por medio, eh. Ya. Estoy atropellando la ardillita. Por una ardillita. Pero mira. Tenemos los tres colores de los dados, supongo. Sí, pero por detrás. Tarta de lima. Uf, qué pintaza tiene esa tarta, por favor. Helado. Tutti frutis. Claro. Gelatina de naranja. Pastel de frutas. Limonchelo. Este va a tener ya más miga que el otro, eh. Sí. Creo que es una vuelta de tuerca. Sí, sí. Tarta de limón. ¡Oh, qué rico! Con la nata. Licor de naranja. Uy, eso. Tiene que sonar muy para vos. Ya. El licor de eucalipto. Y aquí tenemos. Va a ser sencillo, pero tampoco tiene muchas instrucciones, pero... Pero cómo mola. Los datos, eh. Los datos son chulísimos, eh. Ya te digo. Tienen el mismo patrón, ¿no? Sí. En esta vez tienes... A ver. No. Enséñalos. Ilústrenos. Voy a coger el verde y el naranja, que son los que nos van a gustar. Pero en esta vez tienen. Tienen más números. Ah, tienen más números. ¿No tienen el 1? No. Creo que... Toma, coge. Creo que no tienen. Desde el 1, no. Ya no tienen el 1, van del 2, 3, 4, 5, 6 y el... Y el 10. Y el este, que será el 10. O a lo mejor este es el. No. Supongo que será el 10. Más que el 10 parece un... Bueno, un logo. En el otro se utilizaba como 10, pero... Aquí no sabemos cómo se funcionará. Ah, pero le va a dar una vuelta, eh. Sí, sí. Interesante, interesante. Vale. El multijugador como antes es lo mismo. Para jugar 2... Así ya no se pasa tanto con el Lorcher. Para jugar... Para jugar tú necesitas dos copias, ¿vale? Pero... Sí. Primero le daremos caña en solitario. La verdad que... Está... Está chulo, eh. Sí. Probaremos con los dos copias. A ver. Pásame aquellos plásticos. A ver. Recogedura de plásticos. Sí, por favor. Es que luego me los dejas por ahí. Y yo los tengo aquí más controlados. Y... Otro chiquitín. Let it go. Let it go. Vamos a ser a que llega... Y fresquito. Y yo a mí nunca me molestó. De los tres de Beer Pocket que salen ahora, Regiside, Regine y Winter, ¿nos hemos quedado con Winter? Sí. Que la que más ha llamado la atención para 2 y tal. Además hemos cogido con proyección porque... Cuatro estaciones. Ya lo comentábamos el otro día también con Alba. Eh... Cuatro estaciones significa que habrá... Que habrá más. Y todo esto. Y es pues de David. El juego está de María Blasco y Enrique Blasco. Y... Ilustrado por Mipel Foundry. Y... 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 Los números. Dos jugadores. A partir de 8 años y unos 10 minutitos. Bien. Bien, bien. De estos rápidos. Y lo que tenemos que hacer es un... Lago helado. Básicamente, ¿no? Sí. Era como hacer y deshacer o algo así, me parece. Sí. Sabéis que ya después lo haremos el tutorial y demás, pero... Sí. Pero le teníamos muchas ganas. Yo ya cuando le vi me llamó la atención. Primero, dos jugadores. Estos son más que son baratillos. Están súper bien. Esto es para un juego... Para un regalo de amigo invisible que dijimos. Está muy chulo porque... Menos de 10 euros y... Y tenemos también... Oh. Le viene dividido. Vale. Manual de reglas. Uy. ¡Epa! ¿Qué pasó aquí? Que están al revés. Sí. Es curioso. Reglamentos. Era este. En español. Nada. Es súper sencillito. Remotza... Oh. No. Esto debe ser... Es italiano. Será el reglamento este. Sí. Créditos. Componentes. Nada. Fase. Primero, fase 1, congelación. Fase 2, deshielo. Y el final del juego. Vale. Te trae las fichas ya... Estroqueladas. Sí. Eso está muy bien. Para aprovechar el sitio. Uh. Lo que pasa es que traes que quita las cartas. Y el cartón. Claro. Son pocas cartas. Son poquísimas cartas. Y tenemos aquí, pues, fichitas azules más oscuras y azul más claro. Supongo que... Congelación, deshielo... Tendrá que ver. Claro. Pero es bonita la cuna y todo, eh. Mira que bonito. Muy frozen. Uy, se me ha quedado aquí una pelada. Sí. Y aquí tenemos, pues, lo mismo. A ver. En hielo... Ah, vale. Son estos típicos también igual de superponer o algo. Puede ser. Tiene toda la pinta. Y bueno, por detrás es Winters. Sí, va superponiendo. Vale. Quizá le faltaba un poco más de contraste en azul clarito, eh. Ya. Se te pierde un poco. Pero bueno. Esos detalles hay que tenerlos en cuenta porque hay veces que... Un juego interesante... Igual... ¡Eh! Buenos días. Es que no podíamos aguantarnos. Teníamos que hacer el unboxing de los juegos de hoy. De... Que tenemos. Ya hemos hecho Lacrimosa. Eh... Caninos. El Grobe. El Grobe. Y ahora estamos con Winter. Si no, luego hacemos un repaso. Volvemos a hacer un re-unbox. Y luego, pues, un... De Harry Potter. Qué raro. Me muevas. Me muevas. Esto es que Alba nos conoce muy bien. Sí. Muchísimas gracias, eh. Por... Siempre que... Viene en la caja. Viene con alguna cosilla. Sí. Muy chuli. Y sabe que nos gusta Harry Potter. Sí. Y nos ha mandado este. Sí. Es muy Potter Hearth. En este caso es de SD Games. De 2 a 4 jugadores. De 10 a 20 minutos. Y a partir de 8 añitos. Otro para la colección de Harry Potter. Y bueno, pues de la colección de Memoir, creo. ¿No? Y Memoir, exacto. Ajá. No tenemos ninguno de este estilo. A ver. Ahí ya. Vale. Qué chulo. Ah, vale. Que gobierna el regreso del libro, no. Pero es que es un... Es desplegable. Es un desplegable. Ajá. Sí. Imágenes por ahí. Y lo que vamos a tener es, pues... Más Harry Potter. Las distintas ilustraciones. Tipo anime, ¿no? Sí. Es... Se acerca, se acerca. Hermión... Sí, tipo anime total. Hermión es anime. Ron, muy mejorado, por cierto. Está súper mejorado. Snape. Snape. Albus ya lo veo por ahí. Sí, Albus yo creo que está basado en las primeras. Son entre... Entre... ¿Cómo se dice? Anime y Funkos, ¿no? Algo así. Hewie. Sí. Miren varios. Y luego ya, pues, libros, libros, libros y diferentes cositas. Ajá. Supongo que los patrones a completar. Ajá. Tiene pinta. ¿Por detrás? Nada, por detrás son... Igual. Ah. Son todo ahí. Vale. Son todos los animales de las casas. Ravenclaw, Gryffindor, Hufflepuff... Y... Cada vez que tengo una cosa de Harry Potter me dan ganas de ponerme a ver la película o leer los libros. No sé, es una cosa que... Es como un vicio... No sé. Entra algún salillo ahí. Una necesidad. Pero claro, como empieces tienes que hacer todo. Entonces... Pues... Harry Potter Memoir. Un nuevo para la colección de Harry Potter. Sí. Vamos a tener que volver a hacer otro vídeo ya de recopilación de juegos Harry Potter. No te llora, eh. Y luego pues nada. El esperadísimo... Reimpresión. Que esto yo creo que pesa más de 3 kilos. Esperadísimo. Ay. Fauces del Leo. Gloomhaven. ¿Qué has hecho? El de Leo. Que viene la caja a tope de Power. Team. Es que en este caso es... 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 Es cooperativo. Porque siempre me cambian los números. Igual tienes por aquí. No, no, no. Están aquí. De 1 a 4 jugadores. 30 minutos por jugador. Y... A partir de 14 años. No tenemos el Loomhaven normal. Pero tenemos... Vamos a empezar por este. A ver qué tal. Nos ha metido muchísimo, muchísimo hype. Sí. Y yo creo que al principio del año todo el mundo me daba ¿Qué va a salir esto? ¿Qué va a salir esto? Es que no me llama nada. Pero ya una vez pasado el tiempo o... Te vas haciendo más jugón ahí. Te vas haciendo más jugón ahí. Te vas haciendo más jugón. Este año ha sido... Bueno. Bien. Bonito. Bonito. Brillantito. Aventuras totalmente cooperativas. En un mundo de fantasía. De Isabel... Isabel. Isaac Childers. Isabel. Isabel. Ni que estuviese viendo la católica tía. Ya. Uy, viene, 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 se viene, se viene, se viene. Bienvenidos a Loomhaven. Se viene. Más cosillas. Ya disponible en Steam. Ah, Steam. Guía de aprendizaje. Glosario. Aprender mucho. Sí. Pero porque viene las cosas así. Guía. Eh... Suplementaria de escenarios. Libro de escenarios. Ah, lo estás poniendo todo para allá. Sí. Sí. Bueno, vale. Ahora. Y... Venga. Destroquelamiento máximo. Sí. Te vas a cansar de destroquelar. A más pequeñitas, eh. Te vas a cansar. Bichitos. Bichitos. Bichitos a tope. Más bichitos. Bichitos a tope. Venga. Bichitos a tope. Pero cuánto destroquelamiento tiene esto. Venga. Demoledora, espíritu... Uy. Pegatinas. Uy, ya no le gusta algo pegatinas. Pero bueno, tiene que ser con pegatinas. Ya, 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 ya. Sí, sí. No digo que no. Bueno, sí. Lo voy a hacer de un poco ahí. Y... Mapita. 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 Uh. Diales. Muchos diales. Ah, y son de diales. Sí, sí, sí. Son de diales. Son diales de... Supongo que para cada jugador. ¿Vienen cuatro? Uy, este. Oh, mira. Ah. Para meter cosillas. Sí. Peanitas. A tope. Bolsitas. Buen... Y muchas cartas. Muchas, muchas cartas. ¿Y aquí? Muchas mini cartas. Posillas por aquí que hay que... Lentes ojo de águila. Ojo. Ya miraremos aquí. Sí, porque esto tampoco se podrá descontrar mucho. No. ¿Y esto? Existe un bicho. La cara del hombre si lo ven. Blah, blah, blah. ¿Qué es? Minis. Ah, las minis. Uh. ¿Vienen así? En cajita. En cajita. Voy a tener que acabar pintando minis, verás. Tienen cajita. Cooperativo hasta que toque lutear monedas. Minis bastante chulas. Ya nos ayudarás, Nitsuga, porque... Que se me escapa el señor. El señor. El señor. Este tiene un hacha. ¿Tiene un hacha? Eh... Sí. Tiene un hacha. Tiene dos hachas. Y tiene arco o algo, porque tiene atrás flechas. Pues tenemos ahí todas. Y aquí también vienen más cosas. Ojo. Ojo. Nos estamos metiendo, Irene, eh. Es que el juego será en escenario. Modo jugón a tope. Tapa, tapa. Sí, será en escenario. Sí. A ver, ¿y esto dónde iba? Espérate, ahora le vas a ver. Y esto iba aquí. Y esto iba aquí, ¿no? Sí. Y eso ahí. Muy bien. Y ahora todo lo demás. Bueno, estroquelaremos hoy. Por eso quisimos hacer hoy el... Vamos a poner las bolsitas protegidas. Sí. Queríamos hacer hoy el unbox para poder después estroquelar y... Y tener todo un poco... Y a tope. A tope. Oh, miércoles, miércoles, miércoles. ¿Qué pasa? Las bolsitas. Ah, bueno. Fácil. Mételas ahí. Corre, corre, corre. Que no se ha visto nada. No se ha visto. No se ha visto. Tapa, tapa. Tapa que no se ha visto. Ahí está ahí los libritos. Sí. Y... Y nos adentraremos. Nos adentraremos por el mundo, Gloobhaven. Venga, ¿por qué no? Jugón, jugón a tope. Ahí está. Y... Supongo que después esto, cuando destroquelemos... Sí, claro. Se cerrará ya bien. Fede. Así que nada, vamos a hacer nuestro... Repaso. Gloobhaven. Gloobhaven. Memoir. ¡Mua! Caninos. ¿No? Que el ladrido más raro me ha salido. Winter. Bueno, hasta ahora sí. Grome. Y... Patoja. He esperado lacrimosa. Es que este mes va de unbox total, eh. Yo... Total. Ya no sé qué... Socorro, Irín. Socorro. Te vas. Huyes. 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 Son tantas cajas. Socorro, Irín. Socorro, Irín. ¡Huyes! 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 Irín está en casita. ¡Mira! ¡Mira! ¡Una escalera! Irín. No, estos van aparte. Pero si tenemos una escalera. ¡Perfecta, además! ¿Pero qué ha pasado aquí? Ya ves. Irín, ¿qué ha pasado? No sé. Ni he hecho apuesta, tú. Ahí estamos. Mi... Mi... cabeza logística ya ha hecho el... Bueno, pues hasta aquí... Este... Esta segunda parte de este unbox. Que la verdad que teníamos muchísimas ganas. En la que vimos a Pinta pero que flipa. Y fauces. Desde el león. Pues ya nada. Si sucumbimos a Gloomhaven. Sucumbimos a Gloomhaven. Y luego tenemos aquí los intermedios para... Liberar el cerebro. Cariñitos. Y Winter. Y Grover. Y Harry Potter Memoir. Sí. No sé si me apetece más una limonada o una pizza. Y las dos cosas combinadas y mejor. Así que nada. Ya sabéis que abajo en la descripción tenéis enlace a todos los juegos. Y nada. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid, dadle a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo. Y nos vemos... En próximos vídeos. Adiós. Chao.